Hola a todos, este es Charles Hockinson, transmitiendo en vivo de la cálida y soledad de Colorado. Espero que todo el mundo me pueda escuchar bien. Todavía no puedo creer que haya hecho un video entero sin audio. Es solo uno de esos momentos, señor. Ven, me estoy volviendo viejo. Me estoy poniendo viejo y cayendo a pedazos, muchachos. Así es como es. Hoy es martes 23 de 2021. Es un día divertido. Un montón de duro trabajo ha sido atravesado. Los memes todavía siguen viniendo. Hubo sangre en las calles en la tierra Bitcoin. Fuimos recordados que esta es todavía una industria muy volátil. Lo que sube puede bajar. Siempre recuerden eso. Si tiras una roca en el aire, eventualmente bajará. A veces tienes suerte. Golpea una cornisa y tienes una situación de descanso más elevada. Pero con grandes ganancias hay grandes pérdidas. Así que tengan cuidado ahí fuera. Manejen sus expectativas apropiamente donde sea que estén en el espacio. Mi viejo amigo-enemigo, mayormente molestia Dan Larimer, por supuesto quiere comentar sobre Ada y decir que de alguna forma todas las cosas que hemos hecho son exageración y especulación. Saben, este espacio necesita atravesar una gran maduración. Estoy feliz de trabajar con la gente. El otro día recibió un email de Gavin Wood y dijo, hey, hagamos algo juntos. Le responderé esta noche. Estoy feliz de hacer algo. Porque funciona mejor cuando la gente trabaja junta. En algún punto haremos algo con la fundación Tezos. Resolveremos algo que tenga sentido. Estoy feliz de trabajar con todos. Incluso la fundación Ethereum. Y la razón es que tenemos que ser adultos, profesionales. Y cuando y donde tiene sentido trabajar juntos para nuestros ecosistemas y para el progreso del cripto en general. Esa es una cosa buena. Nuestros egos a un lado, el pasado a un lado, es lo que es. ¿Qué es tan malo acerca de nuestras vidas que tenemos que mantener pequeñas amargas rivalidades del pasado? Honestamente, todas las personas que fueron los originales, que fueron inteligentes, sus vidas son muy buenas ahora. Trabajamos por pasión y simplemente no entiendo por qué la gente arroja piedras de esa forma. Especialmente gente que no tiene ninguna participación en esto. La realidad es que recaudaron 4 billones de dólares. Nosotros recaudamos el 2% de eso. Y a pesar de esa diferencia en capitalización, escribimos casi 100 documentos científicos, construimos un ecosistema colosal y estamos haciendo cambios revolucionarios en una base diaria. No solo en el dominio científico, pero también en nuestra industria como un conjunto. El sistema de gobernanza que estamos desarrollando es el más avanzado en todo el espacio criptoaneas y el de más rápido crecimiento. De nada a 10.000 personas, das vuelta a la página y serán 10.000 personas, 100.000 personas. Vamos chicos, saben, el trabajo del consenso que hemos hecho está liderando la industria entera. Ouroboros Omega será la piedra angular por una bifurcación dura en ella. Está hecha, ¿ok? En ese punto, todo es simplemente una iteración. Realmente no necesitamos un montón de cambios revolucionarios ahí. Y no hay un maldito campo en el que no hayamos hecho algo, ya sea Sonic, el SNARK que creamos para competir con Plonk y Limp SNARK, o el trabajo pionero que hicimos con el modelo UTXO extendido y los nuevos lenguajes de programación que creamos, que de hecho están viniendo más rápido de lo que crees. Y todas estas cosas las hicimos sistemáticamente, metódicamente y las hicimos con honestidad. Les dijimos a la gente lo que íbamos a hacer, lo hicimos y les dijimos lo que hicimos. En algunos casos tomo años. En el caso de Ouroboros, esa agenda hasta ahora ha consumido seis años de mi vida y de la vida de los científicos que han participado en ella. ¿Saben qué? Probablemente vaya a tomar otros dos o cuatro años para que esa agenda llegue a un punto donde todo es iterativo, en vez de revolucionario, a un punto en que es más difícil que tu documento entre a conferencias porque la novedad está disminuyendo. Los resultados principales en el campo, la fiebre del oro, de esas cosas, han sido descubiertas. Es más acerca de uso y utilidad de protocolos optimizados. Lo mismo para la teoría del lenguaje de programación. Probablemente haya unos buenos 10 a 15 años más de trabajo que se necesita realizar antes de que tengamos la manera correcta de hacer contratos inteligentes y simplemente encaja, funciona y se siente correcto. Parecido a como JavaScript le tomó dos décadas para llegar a donde tiene que ir. El contraste entre el proyecto EOS y el proyecto Cardano es que les dijimos todo esto a ustedes muchachos de antemano. Ellos no. Ellos dijeron 500.000 transacciones por segundo. Un millón de transacciones por segundo. Incluso está en el nombre. Sistema Operativo de la Tierra, como sea que quieran llamarlo. Acerca de cómo ellos iban a matar a Ethereum, tomar el mercado entero. Recuerdo cuando recadaron en enero, yo estaba en Nueva York. En Consensus, alquilaron varios pisos de Consensus. Sus logos y banners estaban por todos lados. Incluso había una cartelera en Times Square con el logo de EOS. Recordando el mundo, cómo ellos eran los sagrados quienes iban a sacarnos de la oscuridad. ¿Y dónde están? Es un chiste. Sabes, tienen toneladas de problemas de arquitectura, toneladas de problemas que necesitan ser resueltos. Y seamos claros, su diseño no es descentralizado y nunca satisfacerá las promesas que hicieron. Ahora, tienen tanto dinero que fácilmente podrían ir al mercado y encontrar cosas geniales, construir investigación genial, construir ingenieros geniales, y de hecho comenzar a astillar en la enormidad de promesas y expectativas que tiene esa comunidad. Pero eligieron no hacer eso. Y esa es su prerrogativa, porque se les pagó de antemano y no tienen responsabilidad fiduciaria para hacer nada. Más que contar su dinero. Luego, los fundadores de ese proyecto tienen la audacia de decir que lo nuestro simplemente está construido en esperanza, sueños, que la exageración de Cardano es finita y efímera. Y que cuando finalmente lancemos nuestra tecnología desesperadamente defectuosa, la gente volverá a Tierra. Mientras tanto, nosotros continuamos escribiendo documentos. Mientras tanto, continuamos escribiendo código, continuamos creciendo, trayendo gente a bordo y construyendo cosas. Estamos aquí para quedarnos. Las décadas que vienen, las guerras del futuro, tenemos buena fortuna, ocasionalmente mala fortuna, pero yo estoy aquí. Yo no renuncio. Yo nunca renuncié. Siempre lucho. Siempre empujo para adelante, sin importar lo que pase. Despierto cada mañana y digo, ¿qué necesitamos para ganar hoy? ¿Qué necesitamos lograr hoy? Porque esa es mi personalidad. Ese es quien soy yo. Y toda persona que contrato en mi organización tiene esa mentalidad. O de lo contrario, no sobreviven. Por eso tuvimos que dejar que algunas personas se vayan o algunas personas renunciaron. Porque el ritmo era demasiado duro. Los empujamos demasiado. Es duro trabajar en esa especie de modo implacable. Odio que no estamos más adelante. Y me enferma el estómago. Nunca duermo en mis laboreles. Incluso, aunque intento perseguir las cosas de una manera sistemática y metódica, nunca es lo suficientemente rápido para mí. Y despierto cada día diciendo, ¿cómo podemos hoy movernos un poquito más rápido? ¿Cómo podemos ser un poquito mejores? Leo documento tras documento buscando por tecnología ligeramente mejor para el próximo borde, el próximo estudiante graduado, que yo creo que es prometedor y creo que podemos encontrar una manera de traerlo a la familia. Y hacerles escribir documentos en nuestro ecosistema. Cada trato que miro digo, ¿cómo hago que este trato sea óptimo? ¿Cómo hago que ese trato funcione para nuestro ecosistema? ¿Cómo podemos utilizarlo para traer millones de personas a Cardano? Porque simplemente esa es mi personalidad. Odio perder, me gusta ganar. Y ganar es que traemos un sistema operativo mundial para las próximas décadas, para que lleven nuestros valores y principios. Eso es lo que somos. Eso es lo que Cardano siempre se ha tratado. Es por lo que nos importa tanto el desarrollo del liderazgo, es porque nos importa tanto la gestión de innovación, nos importan tanto los chequeos y balances, es porque nos importa tanto empoderar a la comunidad, es porque nos importa tanto dar a la gente los recursos que necesitan para sus roles. Hoy tuve una reunión acerca de la pieza perfecta de hardware para StakePool. A la mayoría de las personas no les importaría, pero yo dije, ¿sabes? Riesgo 5 se está volviendo muy interesante, y CubeOS se está volviendo muy interesante estos días. ¿Es posible que podamos hacer el despliegue de una llave Nitro CubeOS CL4 y un dispositivo Riesgo 5? Porque tienen este nuevo hardware como por 600 dólares, que simplemente se ve fenomenal. ¿Por qué no? Tienes que ser así de persistente. Cada momento que esté despierto, tienes que despertar y decir, ¿cómo puedo ser mejor? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Tener esa mentalidad y personalidad. Te despiertas a las 4.30, trata de despertarte a las 4.29 al día siguiente, o quizás 4.29 con 30 segundos. Y trabajo un poco más duro en la cinta de correr, un poquito más duro escribiendo el código. Porque si nosotros no lo hacemos, alguien más lo hará y perderemos el impulso. Han habido un montón de contratiempos, y en última instancia tomo mis responsabilidades por la mayoría de ellos, como el CEO. Yo contraté a la gente, aparecí con la estrategia, pensé que ciertas cosas iban a funcionar, y no me importa si la gente nos decepciona, es mi culpa. Porque el dólar frena aquí en mis hombros. Y la única cosa que puedo hacer es ser mejor mañana. Podríamos, por ejemplo, haber tenido una muy distinta estrategia de lanzamiento. Podríamos, desde el día uno, tener contratos inteligentes. El día que lanzamos Cardano, ya teníamos una máquina virtual Ethereum en completo funcionamiento. Yo sentí que hubiera sido terrible tener latente a nuestro ecosistema con los errores del pasado. Y era una mucho mejor idea para que apreciamos tenazmente un modelo de lenguaje de programación que podría ser vastamente superior. Ahora, en retrospectiva, quizás podríamos haber aparecido con una medida a mitad de camino que podría haber sido un poquito mejor. En vez de lanzar de luz como nuestra interfaz gráfica de usuario principal, quizás hubiera sido mejor utilizar Shoroy, escalar los recursos para ello y tener un CLI empresarial. Quizás hubiera sido mejor no apostar la granja en lenguajes que no estaban del todo listos para la corriente principal, e ir con algo que era un poco más predecible. ¿Quién sabe? Por otro lado, creó relaciones y mística que de lo contrario no hubiéramos tenido. Quizás hubiéramos ejecutado bien, pero no tenido un cuarto de la adopción. Y ese sufrimiento común y dolor ha hecho del ecosistema en su conjunto mejor para todas y cada una de las personas. Porque ellos también son más fuertes y ellos tienen esa mentalidad. Como que todos tenemos una palmeta a nuestros hombros en este punto, porque ninguno de nosotros, si has estado por aquí durante un tiempo, no ha sido cabreado, pateado, que le hayan puesto tierra en los ojos y que alguien se haya burlado. Dejando a Dan le dado, porque los perros ladran, pero la caravana tiene que avanzar, hay algunos críticos más grandes, no más grandes que los maximalistas Bitcoin. Saben, el video que estaba haciendo donde no había sonido era acerca a Bitcoin. Y yo tengo una bizarra relación de amor-odio con ese ecosistema. Por un lado, reconozco completamente, y la mayoría de mis competidores no, que ninguno de nosotros estaría aquí si no fuera por Bitcoin. Bitcoin fue un paso necesario en cambiar la mentalidad de todo el mundo para prestar atención a ideas que se han estado percolando por décadas, pero nunca ganaron tracción. Es por eso que llamo a Bitcoin la innovación más importante del siglo XXI, más allá de Internet. Creó un despertar global de que necesitamos un nuevo enero, que necesita ser programable, y necesitamos relaciones diferentes con identidad, valor y gobernanza. Y eso es justo. Pero eso no significa que Bitcoin es el fin de todo, no más que el motor de vapor probando que el labor mecánico era mucho mejor que el labor humano. Lanzando la revolución industrial, excusa los motores de vapor de terribles desventajas y la demanda de reemplazarlo con algo mucho mejor. Así que cuando miramos al futuro, decimos que Bitcoin debería ser reemplazado o mejorado para que ya no sea una catástrofe ecológica ambiental. Debería ser mejorado o reemplazado a algo mejor para que de hecho pueda ser competitivo con rendimiento, tiempo de liquidación, costo de operación, programabilidad, gobernanza. Y sí, absolutamente, necesitan un sistema de gobernanza. O de lo contrario, explíqueme por qué existe Bitcoin Cash. Explíqueme por qué la gente con la que yo crecí en este espacio fueron demonizados por tener opiniones ligeramente diferentes acerca de parámetros del protocolo. como cuán grande debe ser un bloque. No tiras fuera a la gente que te hizo ser quien sos porque tienes un desacuerdo. Encuentras terrenos comunes y donde no puedes, al menos, preservas la relación lo mejor que puedes. El hecho de que eso fue imposible significa que el sistema de gobernanza no está funcionando adecuadamente. El hecho de que el ecosistema no puede evolucionar significa que el sistema de gobernanza no está funcionando adecuadamente. Pueden poner sus dedos en sus oídos y decir, esta es una característica, no un error. Y de alguna forma, a pesar de estas cosas, todas las demás cosas morirán, todos los demás son una estafa y ellos, solo los sagrados y ungidos, que fueron lo suficientemente afortunados de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, ganarán. Y todos los demás perderán. Es locura. Es un culto y es un camino a ningún lado. No me molestaría tanto si no fuera porque soy bombardeado y cada moneda alternativa es bombardeada con las mismas tropas cansadas. Moneda estafa, moneda porquería, bla, bla, bla. 10 años de progreso, de ciencia, de ingeniería, de nuestra industria en su conjunto. Pero aparentemente ninguno de estos maximalistas quiere creer por un momento que quizás hay algo mejor que el motor a vapor. Quizás no tienes que gastar más electricidad que un país entero como Ecuador o Suiza para ser capaz de lograr las mismas cosas. Eso es locura. Pero igual, ahí es donde están y tratan de adoctrinar gente y poner a la gente en contra entre sí y hacer que la gente se odie entre sí. Y lo triste es que nosotros en el espacio de monedas alternativas ya hemos aparecido con cosas que podrían hacer a Bitcoin inmesurablemente mejor. Protocolos como Prism podrían hacerlo 10.000 veces más rápido con muy pocas compensaciones. Protocolos como Nipapaus de Dionysus Sindros y Ashilos Kiyas podrían darte asombrosos clientes livianos y cadenas laterales. Simplicity o cosas como UTXO extendido podrían darte programabilidad a Bitcoin con un modelo de seguridad similar al que actualmente posee. ¿Por qué no hacer estas cosas? Más rápido mejor más barato menos desventajas es tecnología. Es el hecho de que miles de personas inteligentes pasaron 10 años de su vida pensando duro y apareciendo con nuevas maneras de hacer las cosas. Si me dice que la tecnología no evoluciona ¿cuántos de ustedes quieren actualmente correr Windows 95 en su computadora? Si me está diciendo que la tecnología y los protocolos no evolucionan ¿cuántos de ustedes quisieran utilizar un modem 56K en este momento o una tarjeta gráfica hecha por 3DFX una vieja tarjeta voodoo? Todo el punto del espacio de la tecnología y la condición humana es que las presiones competitivas inspiran a los mejores y más brillantes entre nosotros para despertar cada día y hacer las cosas mejor y eso es lo que nosotros hicimos nuestros competidores hicieron el espacio de monedas alternativas en su conjunto hizo sin embargo el culto de Satoshi y los maximalistas Bitcoin previene a la gente de reconocer eso de eso se trataba el otro video mi desconsuelo y es triste que tengamos que tirar lo nuestro y focalizarnos en las cosas que nos dividen ignorar la ciencia ignorar el progreso a cambio una vieja y cansada tropa solo hay una verdad al respecto nosotros como industria estamos en una encrucijada estamos justo al borde de la legitimidad en la corriente principal y ya sea que seamos tratados como una máquina Rube Goldberg para ser unas pocas personas muy ricas o fundamentalmente cambiemos el mundo entero ladrillo por ladrillo en su propio núcleo y fundaciones tiene todo que ver con cómo nos tratamos entre nosotros tiene todo que ver con nuestra empatía apertura y habilidad para entender a pesar de nuestras diferencias que está tratando lograr la gente no miro a mis competidores como malvados como malos seres humanos los veo como personas que tienen diferencias de opinión diferentes antecedentes y diferentes valores y les daré el beneficio la duda hasta que comprueben lo contrario y los mantengo responsables por las cosas que hacen bueno y malo y a menudo me escucharán alabando a la gente y a menudo me escucharán criticando a la gente ahora yo no soy perfecto de hecho rara vez tomo la decisión correcta a menudo tomo decisiones malas e incompletas debido a información incompleta o parcial un concepto erróneo acerca de algo y eso está bien el punto de tener una gran compañía es encontrar de alguna forma la manera de despuntar eso y a pesar de estas cosas hacer que avances pero de ninguna manera eso excusa a nuestra industria en su conjunto por las cosas que parece que sigue haciendo ya no tengo paciencia para el maximalismo y nadie debería tenerla ya no tengo paciencia para el criticismo sigo que la gente realiza nos hemos movido más allá de eso como demonios podemos dar la bienvenida a la gente que no tiene agravios en nuestra pelea si todo lo que decimos es bienvenido a cripto elige un lado y una vez que cogiste un lado todo el otro lado te odiará tenemos un lugar para eso se llama prisión cuando vas a una prisión federal solamente tienes que unirte a una pandilla para sobrevivir luego pasas todo tu tiempo ahí peleando a los otros apoyando al equipo local yo no quiero que cripto tenga ese tipo de experiencia de usuario experiencia cultural de lo contrario nosotros no merecemos el futuro que continuamos transmitiendo que vamos a entregar francamente el sistema del legado es mejor porque al menos es un poquito más inclusivo al menos es un poquito más justo incluso con todas sus maldades así que mientras estamos en esa encrucijada y nos miramos a nosotros mismos debemos exterminar la maldad del maximalismo está bien mantener a la gente responsable y criticarlos también entender que podemos venerarlos por las cosas buenas que hacen y también entender que a pesar del criticismo a veces podemos trabajar juntos especialmente cuando están el mejor interés de todos en el espacio y finalmente todos debemos tomar una píldora calmante realmente lo necesitamos solo relájate sabes me encanta competir me encanta la disciplina me encanta empujar me encanta la pelea tengo fuego mucho fuego incluso compré unos fuegos falsos allá atrás porque es divertido es lo que te levanta en la mañana pero solo porque me gusta competir y me gusta la competencia de ninguna manera dice que debería tratar mal a la gente o como enemigos no lo son todos somos compañeros de viaje en el camino cripto en estos ríos todos despertamos todos los días tratando más o menos si le damos a la gente el beneficio de la duda de lograr grandes cosas si Polkadot o Tezos o ETH2 fuera a convertirse en el estándar dominante todavía creería que es posible dado tiempo suficiente y si el proceso de participar fuera lo suficientemente inclusivo para de hecho hacer progreso sustancial y hacerte el mundo un lugar mejor yo solo creo que Cardano tiene la mejor chance de éxito y yo solo creo que Cardano tiene la mejor colección de valores y mejor colección de comunidad para ejecutar y llevarnos ahí pero este no es un juego de suma cero que para que nosotros ganemos todos los más deben perder o que para que nosotros perdamos todos los más deben ganar no es así de simple es una cosa matizada y es enteramente posible que tengamos 5 o 10 estándares diferentes al igual que tenemos más de 10 idiomas dominantes en el mundo es enteramente posible que el futuro sea tan radicalmente diferente de lo que pensamos del que preveíamos quizás incluso mejor y eso es lo que lo hace divertido e interesante como industria todo sobre lo que tengo control es como actúo y reacciono y todo sobre lo que tengo control son las decisiones que yo tomo para mi compañía y las cosas que nosotros hacemos como ecosistema juntos y todos los días trato de recorrer a la gente no focalizarse en el precio ese es un arenque rojo trato de recorrer a la gente de que si eres realmente serio acerca de ser parte de esto entonces debes optimizar las cosas en las que sos bueno si no eres bueno en matemáticas no trate de ser un matemático si no eres bueno en arte no trate de ser un artista cada uno de ustedes tiene algunos talentos especiales capacidades especiales y el punto de un sistema inclusivo es que a pesar de las diferencias en tus antecedentes vos deberías tener el poder para de alguna forma levantarte dentro del sistema el punto del sistema es delegado y porque estamos buscando destruirlos es que no hacen eso no tienen esa propiedad no miran las personas por ser personas en su lugar las miran como commodities y las valoran de acuerdo a ello muchos padres les dicen a sus hijos asegúrate de estudiar un campo para hacer dinero conviértete en un doctor abogado un contador un ingeniero no importa si es tu pasión o si eres bueno en ello ve y hazlo porque es seguro y predecible y luego con ese dinero el tiempo limitado que te queda luego del estrés de hacer el trabajo que odias gastas ese dinero de alguna forma haciendo las cosas que te gustan dos semanas al año y esa es una buena vida ¿qué tipo de sistema inflige eso sobre la gente? necesitamos cambiar y el punto de esta industria es cambiar la forma en que funciona la sociedad cambiar la forma en que funcionan las compañías cambiar la forma en que tomamos decisiones cambiar la forma en que funciona la propiedad los valores para permitir a la gente monetizar cosas que nunca pensaron que eran monetizables pasé años estudiando matemáticas es un campo sombrío si alguna vez te quieres volver rico porque nadie lo valora fuera de la academia incluso dentro de la academia usualmente son personas que viven en su pequeño departamento cuanto más pura se vuelve matemática se vuelve más abstracta y a menos gente le importa el mayor honor que puedes tener es que alguien de hecho lea tu documento seriamente incluso solo unos pocos matemáticos disfrutan eso apropiadamente imagina si pudieras participar en ese campo y ser pagado por escribir pruebas matemáticas ya sea que trabajes para una universidad o no imagina si pudieras ser un matemático como trabajo a tiempo parcial al igual que las personas son pintores a tiempo parcial o niñeros a tiempo parcial o choferes Uber algo que puedes hacer a tu nivel con problemas interesantes e igualmente contribuir al campo en general tenemos un producto llamado Q-Editas que está explorando solo esa cosa un mercado para deducción y una vez que te das cuenta que ese superpoder no es único para ese dominio podría estar en cualquier dominio podrías cambiar fundamentalmente los incentivos detrás de las pasiones y dar a la gente los medios que necesitan para perseguir las cosas que necesitan catalizólo durante los próximos 12 meses inevitablemente permitirá a cientos y no a miles de personas despertar todos los días y trabajar para una criptomoneda no puedes hacer eso con Bitcoin no es posible si eso hubiera sido posible yo hubiera tenido un trabajo de tiempo completo ahora mismo trabajando para Bitcoin probablemente seguiría ejecutando el proyecto de educación Bitcoin y todos los años pensando acerca del próximo currículum el próximo libro el próximo tutorial dedicando mis talentos a eso pero debido a que eso no existió no fue posible tuve que ir a hacer cosas diferentes en la industria pero adivina lo que eso es aquí con Gardano con Catalyst habrá gente a la que se le pagará por tener opiniones expertos habrá políticos en nuestro ecosistema dentro de los próximos 12 a 24 meses tus pasiones cualquiera que sean podría ser arte podría ser psicología ciencia ingeniería marketing no importa particularmente lo que sea si eliges hacer que estas cosas estén disponibles y puedes convencer a la gente de que eres creíble te darán la oportunidad esa es la promesa de los sistemas que estamos construyendo y si la gente se da cuenta de que tal cosa existe vendrán como rebaño a nuestro protocolo a nuestro ecosistema y ¿sabes lo que pasará cuando vengan como rebaño a nuestro protocolo a nuestro ecosistema? crecerá y cuando crezcamos otra gente dirá ¿cómo competimos con nuestros muchachos? bueno vamos a imitarlos convirtámonos en ellos y de repente la gente trabajará para Ethereum y trabajarán para otros protocolos eso es lo que llamamos una victoria y eso es lo que llamamos cambiar el mundo eso es lo que buscamos hacer y cada día nos acercamos más a eso no sabemos cómo se va a ver el final tenemos ideas aspiraciones esperanza visión me gustaría que se vea de ciertas maneras no sabemos y no vamos a pretender que lo sabemos cualquiera que lo haga o es un loco o un estafador o algo entremedio en sí lugar simplemente deseamos que pueda crecer y evolucionar y como aquellos creciendo los grandes árboles los regamos todos los días cuidamos la tierra todos los días creemos sin importar lo que pase que será mejor que lo que encontramos ese es el objetivo es por eso que sigo en cripto y me gusta creer que mucha gente está en cripto por esa razón ahora muchos de ustedes están dentro de cripto por dinero ya encima se lo está y eso está bien porque a veces la gente necesita algo para entrar y una vez que están ahí si la comunidad es la correcta lentamente podemos astillar y transformar y convencerlos de que hay un propósito más elevado y convencerlos de que hay un significado más elevado en estas cosas que dígitos en una pantalla de computadora y si podemos eso es una victoria y si no podemos entonces tenemos que despertar mañana como yo lo hago todos los días es decir cómo podemos ser un poquito mejores cómo podemos ser un poquito más competitivos un poquito más persuasivos y qué habilidades podemos personalmente dominar para tenerlo hecho la próxima vez así que todos estamos en una encrucijada yo sé a dónde me gustaría ir y creo que también sé a dónde a ustedes les gustaría ir muchachos y me gustaría creer que la industria en su conjunto honestamente les gustaría hacer una diferencia real en la condición humana durante el siglo XXI y todo lo que tienen que hacer es crecer y todo lo que tienen que hacer es tener algo de empatía y darse cuenta que esto es más grande que nuestros egos y más grande que nuestras billeteras gracias por escuchar gracias por ver el video gracias por ver el video